Mucho se ha hablado de la ciudad y provincia de Cuenca últimamente en esto de lo ferroviario, pero no siempre para bien. Un territorio que pivota entre la alta velocidad y líneas cerradas y que pasa por un momento decisivo y que te cuento en este vídeo. Todos la conocemos, la ciudad de las casas colgadas, que no colgantes. Una ciudad patrimonio de la humanidad que además esconde una gran riqueza natural y paisajística en su serranía, pero que no pasa por su mejor momento en cuanto a comunicaciones ferroviarias, a pesar de que lleve ya bastantes años con servicios de alta velocidad que además han mejorado notablemente en los últimos tiempos y con ambiciosos planes para mejorar las conexiones de la estación Fernando Zobel con la ciudad de Cuenca. Y que tiene todavía coleando el cierre de la línea convencional que puso en pie de guerra a muchos municipios a los que daba servicio, incluyendo Tarancón, la segunda mayor población de la provincia. Vamos a empezar por esto último, el cierre de la línea convencional, o mejor dicho, un tramo, el que comprendía entre Utiel y Aranjuez, que sacó a la calle a muchos vecinos de las localidades afectadas, que ya en 2012 vio cómo se cerraba la parte entre Cuenca y Utiel. Y recientemente, el tramo hasta Aranjuez por su bajo uso, un cierre que ahora está paralizado en los tribunales y que puede alargarse bastante tiempo. Sin embargo, numerosas entidades de las zonas afectadas aseguraban que la línea tenía poco uso por sus malas condiciones, muy necesitada de inversión y que debería mantenerse y mejorarse como parte del desafío de la España vaciada, aunque incluyéndose aquí a una localidad de cerca de 16.000 habitantes como Tarancón. El servicio de esta línea, como otras parecidas en el mapa ferroviario español, se ha ido viendo reducido por diversos motivos, quedándose en cuatro trenes diarios por sentido en 2013 a consecuencia de los recortes por la crisis económica y después a tres servicios. Y la pandemia acabó de rematar la faena, dejándolo solo en un servicio al día, solo remontando a dos. Filomena acabó de cerrar el círculo y los daños en la línea por aquel histórico temporal de nieve nunca se restablecieron. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Una línea que en los últimos años prestaba un servicio tremendamente precario también en seguridad o velocidades, pues apenas alcanzaba los 60 kmh por su mal estado, en tramos incluso de hasta 20 kmh, dejando así unos tiempos de viaje propios de los tiempos del tren a vapor. Con más de cuatro horas y media entre Cuenca y Valencia, además de dar servicio a pocos municipios y en algunos casos con estaciones alejadas de los propios pueblos, lo cual restaba atractivo para su uso. El cierre de la línea siempre se justificó por su bajo uso y rentabilidad, aunque todo hace pensar que también se debió a las muchas necesidades de mejora e inversión para poder adaptarla al siglo XXI, siendo sustituidos esos servicios por autobús. Si te interesa este tema, no te pierdas el documental sobre este cierre titulado desmantelando la línea, cuyo enlace tenéis en la parte de debajo en la descripción de este vídeo. Para tratar de compensar el cierre de la línea, se creó el programa por Cuenca, destinado a mejorar los servicios de la capital con diversas inversiones, hasta el 2024, donde colaboraban el Ministerio de Transportes, el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación Conquense y el propio Ayuntamiento de la ciudad, que comprenden inversiones para convertir más de 200 kmh de la línea cerrada en Vía Verde, la rehabilitación de 12 estaciones ya sin servicio para dedicarse a posibles usos turísticos y hoteleros y también la urbanización del entorno de la estación de alta velocidad Fernando Zobel, con mejoras en sus conexiones con la ciudad de Cuenca, la cual dista más de 4 km del casco urbano, la construcción de un nuevo aparcamiento, así como la construcción de un nuevo vial, que además enlazará con la futura autovía Cuenca-Albacete, mejorar los servicios alternativos por carretera para dar servicio a las localidades ahora sin tren, incluyendo los servicios Aván, que ya funcionan entre Madrid y Albacete comparada en Cuenca y que han multiplicado las frecuencias con esta ciudad, abaratando también los precios. La clave del proyecto se centrará en Cuenca Capital, donde se mejorarán los servicios de autobús urbano que conectan Fernando Zobel con el casco de la ciudad y en donde se pretende llevar a cabo una transformación total que afectará a 220.000 m2 de suelo ferroviario. En este sentido, se adecuarán los edificios de la actual estación convencional, se construirán nuevos espacios para la ciudad, se remodelarán cruces y pasos a nivel, así como pasarelas, peatonales y puentes, además de mejorar la comunicación y la integración entre barrios. Construcción de nuevos aparcamientos disuasorios, incluyendo la construcción de una nueva carretera que comunique el centro de la ciudad con la estación de alta velocidad y mejores servicios de autobús de la ciudad con las localidades del entorno. Sin embargo, la paralización del cierre de la línea UTL-Aranjuez lo ha complicado todo, ya que el Tribunal Supremo ha anulado la supresión del tren convencional y paralizado temporalmente el ya mencionado plan por Cuenca, algo que con los plazos habituales en este tipo de contenciosos, hace muy probable que en esta legislatura no se pueda avanzar en dicho plan, cuando la mayor parte de las actuaciones contempladas tenían un horizonte máximo de 2024. Está por ver cuál será el veredicto del Tribunal y sus consecuencias, pero más allá de esto, la ciudad de Cuenca se encuentra posiblemente en su mejor momento de conexiones tanto con Madrid como con Valencia, Albacete o Alicante, así como Elche o Murcia, tanto en tiempos de viaje como en oferta de plazas e incluso en precios, al contar con parada de servicios tanto de Renfeabe como Alvia, Haban, Ablo, así como de Irio. De esta forma, Cuenca tiene ahora mismo con Madrid, tanto Atocha como Chamartín, hasta 25 trenes de todo tipo y tiempos de viaje desde los 55 minutos. Con Valencia, está unida con hasta 14 trenes diarios por sentido y tiempos desde los 50 minutos. Caso muy distinto es el de Tarancón, que su proximidad con Aranjuez y por tanto el núcleo de cercanías de Madrid hace paliar algo este detalle. Desde luego, una provincia realmente peculiar en esto del tren dentro de España y que parece claro, dará mucho que hablar en los próximos tiempos, por lo que seguiremos muy atentos y lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo que nos inicia con un primer paso.